Hola, hola nuevamente, bienvenidos a su canal Cocinando con Edith. ¿Qué tal para este día unas deliciosas gorditas de maíz, rellenas de chicharrón prensado, otras rellenas de rajas con crema y otras rellenas de frijoles con queso? Suena delicioso, ¿verdad? Pues bien, empezaremos por preparar los guisados para rellenar las gorditas. Para empezar nuestro guisado, pondremos una olla con aceite previamente a calentar y agregaremos la cebolla, agregamos 3 de los 5 dientes de ajo picado y finalmente agregamos las rajas poblanas. Y mezclamos. Agregamos un poco de sal. Tapamos. Y dejaremos cocinar las rajas por espacio de 10 minutos. Una vez que las rajas ya están frías, vamos a agregarle un poco de crema. mezclamos. Y mezclamos. Ahora sí, nuestras rajas están listas para nuestro guisado. En un sartén con un poco de aceite previamente caliente, comenzaremos a preparar el chicharrón para nuestro guisado. Pondremos cebolla. Dejamos así tronar. Enseguida agregaremos la lonja de chicharrón. O si ustedes lo prefieren, pueden agregar chicharrón prensado. Ya que la lonja de chicharrón está incorporada, la dejaremos cocinarse por espacio de 10 minutos. Después de 10 minutos de cocinarse, vamos a agregar 2 latas de salsa de jitomate. Y mezclamos la salsa con el chicharrón. Agregaremos también media lata de salsa del pato. Y mezclamos. Agregaremos una cucharada de sazonador de pollo. Y también agregamos unas hojas de bazote. Meneamos. Por último, tapamos nuestra sartén y cocinaremos el guisado a fuego lento por 15 minutos. Y así ha quedado el chicharrón para nuestro guisado. Y no es por nada, pero huele delicioso. Y ahora sí, procederemos a hacer las deliciosas gorditas. Aquí tenemos como quedó nuestro guisado de chicharrón. Aquí tenemos nuestras rajas con crema. Aquí tenemos nuestros frijoles refritos. Vamos a necesitar un poco de queso en rebanadas. El queso es a su elección. Tres cucharadas de manteca. Y dos libras de masa de maíz. ¿Listos? Vamos a comenzar. Empezaremos por hacerla gordita tomando un poco de masa y haciendo una bola con ella. Una vez que tenemos la bola hecha, empezamos a hacerla gordita. Nuestra gordita está lista para ponerse en el comal. Continuamos haciendo gorditas hasta que se termine nuestra masa. Lista para ponerla en el comal. Para cocer las gorditas, ponemos nuestro comal. Y previamente caliente, vamos a agregar un poco de manteca. Inmediatamente después, ponemos las gorditas y bajamos la flama de nuestro comal. Para que se cuezan bien las gorditas de adentro. Una vez que las gorditas se han cocinado de un lado, se voltean para que se cocinen del otro lado. Cuando las gorditas ya están cocidas, es tiempo de prepararlas. Una vez que las gorditas están cocidas, procedemos a abrirlas para rellenarlas. Nuestra primera gordita será la gordita de chicharrón. La segunda gordita estará rellena de rajas con crema. Nuestra última gordita será rellena de frijoles con queso. Y aquí tenemos nuestras tres gorditas de diferentes guisados. Espero que les haya gustado nuestra receta el día de hoy. Y gracias por visitarnos nuevamente. No se les olvide, si quieren futuras recetas, suscríbanse por favor o compartan para que otros suscriptores se integren al canal. Y denos un like por favor. Hasta luego. 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 Hasta luego.